Yo no olvido al año viejo Ay me dejó una chimita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena sagra Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó de chivo, una burra negra, una yegua blanca y una buena sagra Ay me dejó una chimita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena sagra Me dejó de chivo, una burra negra, una yegua blanca y una buena sagra Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó caballero, cosas muy bonitas El año viejo, el año viejo, el año viejo, les dejó cosas muy buenas El año viejo, el año viejo, el año viejo, y espero que este también La chimita le dio muchas veces, y la burra fue intele a gente El año viejo, el año viejo, el año viejo, me dejó cosas muy buenas El año viejo, el año viejo, el año viejo, me dejó cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, ay porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido, no, no, no al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Ay me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Ay, yo no olvido, ay que buena Ay, yo no olvido, no, 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 no Cosas muy buenas